Bueno, vamos a irnos a este momento de entrevista y analizar justamente este tema que hace algunos minutos o hace algunos segundos veíamos en la nota. Estamos acompañados de Edson Foronda, él es presidente del Colegio de Abogados de La Paz y con él vamos a analizar esta elección de autoridades para el órgano judicial. Edson, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar en RTP. ¿Cómo han visto desde el Colegio de Abogados todo este movimiento que se ha generado en torno a la nueva elección judicial? Hay un grupo de abogados independientes, entre comillas, que está proponiendo algunas modificaciones a la Constitución Política del Estado, pero el Ministro de Justicia ya ha manifestado y también el Tribunal Supremo Electoral de que a lo mejor los tiempos no alcancen. Y claro, esto tendría que ser para la próxima elección o para elecciones futuras. ¿Cómo ven ustedes este tema, Donito? Muy buenos días, Irgen. Agradecido por la invitación. Desde luego, lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, efectivamente tenía que haber una convocatoria y esta convocatoria tenía que aprobarse. Hoy ha ocurrido definitivamente aquello. Propuestas como la de los denominados abogados independientes están en su legítimo, en su legal derecho de realizarlas, pero hemos entendido también que el tema de plazos, el tema del tiempo, acaso no condecía necesariamente con nuestra realidad. Y desde el Colegio de Abogados hemos saludado distintas propuestas, pero habíamos entendido que estas elecciones judiciales se iban a llevar a cabo nomás bajo las anteriores reglas ya establecidas. Hoy está ocurriendo absolutamente lo mismo. Entonces hay que buscar salidas alternativas, hay que buscar filtros, hay que buscar mecanismos para garantizar hoy que la elección judicial sea lo más transparente posible, lo más objetiva y que desde luego responda a las necesidades de la sociedad. Ahora, finalmente, a pesar de que ya en la discusión como tal de la comisión llegan algunas propuestas, inclusive hay algún parlamentario que dice debería la CIDH apoyar y determinar un grupo de expertos que sean los que escojan. A pesar de todo lo que sucede, al final la comisión aprueba este reglamento que la única diferencia que tiene, según yo, seguramente vamos a conocer algunos otros detalles, es este hecho. Y me llama la atención lo que dice y lo que le mencionaba hace algunos minutos, que el artículo 12, por ejemplo, dice, se acordó la creación de un equipo de acompañamiento y asesoramiento técnico. En ninguna parte de este texto o este texto no obliga a la comisión a depender, digamos, de este grupo de expertos. Solamente dice acompañamiento y asesoramiento. Si yo quiero ir solo, voy solo. Si quiero que me acompañe, lo invito a que me acompañe. Pero no tengo la obligación. En ningún lado me dice, tú estás obligado a trabajar con estas instituciones. ¿Cómo ven este tema? Nosotros en un pronunciamiento realizado por el Colegio de Abogados la semana pasada, habíamos solicitado y manifestado, en primera instancia, que se tome en cuenta a los colegios de abogados para que sean parte activa en la elección de los funcionarios judiciales. Porque definitivamente nosotros somos quienes podemos dar fe de la capacidad, de la trayectoria, de la idoneidad de los abogados que vayan a postular. Entiendo que en función de ese pedido se toman en cuenta estos aspectos porque se define que participen diversas instituciones. Ahora bien, el solo hecho de establecer que participe el Colegio de Abogados o cualquier institución y más adelante no se tome en cuenta la decisión, la opinión, podría deslegitimizar esta elección. Entonces, seguramente se analizará punto a punto esta convocatoria y a partir de ello pediremos que de manera precisa, de manera contundente, la participación nuestra sea efectiva. Lo digo con palabras claras y sencillas. No queremos ser adornos, no queremos ser utilizados y lo que queremos es ser parte efectiva en esta elección judicial. Que si vamos a participar tengamos derecho a voz y voto y a inclusive observar a quienes no reúnan los requisitos para la postulación. De lo contrario, simplemente estaríamos legitimando una elección que pueda estar bien o mal, de acuerdo a las circunstancias. Seré el soberano quien finalmente otorga la palabra, pero nosotros queremos ser un filtro efectivo para la elección de funcionarios judiciales. Ahora, adelantándonos un poco a lo que podría pasar en esta elección. Por ahí existe un capricho de la comisión, de algún postulante, que ellos consideran que, bueno, porque siempre lo dicen, es ideal, es el mejor. Y claro, desde el punto de vista del Colegio de Abogados, no sea así. No cuente con los estudios necesarios o tenga alguna observación, inclusive al interior del Colegio de Abogados. Ustedes lo van a dar a conocer. Con total certeza. Vamos a ser una instancia técnica y de resguardo a los derechos de la población y la ciudadanía para precisamente expresar quiénes deberían ser las personas más capacitadas para esta elección judicial. Tenemos que ser un filtro real, tenemos que ser un mecanismo de control a nombre de la sociedad, porque los abogados somos parte de la sociedad, los abogados tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos familia y definitivamente estamos representando a la sociedad en su conjunto. Y si vamos a estar como parte de una comisión, como parte de acompañamiento o como se quiera denominar, si existe alguna observación contra quien se crea que está habilitado y bajo nuestro criterio técnico no lo está, tenga la certeza de que lo vamos a hacer conocer, porque para eso vamos a estar. Ahora, don Edson, ¿cuál debería ser el perfil de una o de todas las autoridades que vengan a ocupar cargos importantes en el Poder Judicial? Bueno, existen muchos, la convocatoria establece ciertos parámetros para la elección de funcionarios judiciales, pero particularmente debe existir idoneidad, trayectoria y desde luego debe existir una capacidad meritocrática impresionante. Debe ser uno de los mejores abogados del país quien ocupe esas altas esferas judiciales. A partir de ello se podrán ver mecanismos para comprobar aquello, que no tenga antecedentes, que tenga cursos, maestrías, doctor, qué sé yo, pero definitivamente estos tres aspectos deben ser fundamentales para orientar la elección de futuros funcionarios judiciales. ¿Cómo se puede medir esto, primero? Y segundo, sería interesante que exista una etapa, porque claro, cuando un profesional idóneo se percata de que este tipo de elecciones son elecciones politizadas, prefiere no presentarse para no mancharse, para no manchar su carrera profesional. Sin embargo, existe la posibilidad de que una vez que salga la convocatoria desde el Colegio de Abogados ustedes sugieran algunos nombres o hablen con algunos profesionales probos que podrían presentarse. No, definitivamente no. Nosotros como institución colegiada no podemos proponer absolutamente a nadie para que sea funcionario judicial o participe de estas elecciones. Sí podemos emitir un criterio técnico respecto a que nos parece o no nos parece la postulación de ciertos colegas abogados en función precisamente a la trayectoria que tengan. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Colegio de Abogados de la Paz tiene una instancia que se denomina Tribunal de Honor. Son aquellos abogados que son procesados por denuncias y que inclusive pueden tener sentencias. Desde luego, no es para nada apropiado, no es correcto, no es legal que un abogado que tenga una sentencia en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de la Paz, Santa Cruz, de cualquier departamento, pueda postularse a este tipo de cargos. Entonces vamos a realizar ese filtro y desde luego vamos a emitir criterios técnicos sobre quién debería estar o no. Pero como Colegio de Abogados, al ser una institución prova, al ser una institución representante de la sociedad, no podemos ser parte de la elección como participantes ni sugerir la participación de alguien. Don Ernesto, le agradezco como siempre su visita y estaremos atentos a ver cómo se desarrolla esta elección de autoridades judiciales. Nosotros al haber conocido ya parte de este reglamento vamos a emitir seguramente alguna nota para proponer precisamente que nuestra participación sea activa, porque eso es lo que queremos. Agradecido por la invitación, Irgen, y desde luego siempre prestos a acudir cuando nos convoque. Muy buenos días. Le agradecemos mucho a Edson Foronda, presidente del Colegio de Abogados de la Paz que ha conversado con nosotros. Seguimos informando al país.